hola 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 sorry guys está cayendo una tormenta horrible en escalón se me apagó la moto no me encendía vengo empapado aquí donde me ven ya decía yo pero take it easy don't worry sorry guys pero aquí estoy en vivo y en directo el negrito sabrosón que le baila el reggaetón así me gusta verlo sonriendo a todos cómo estamos cómo van con el examen final ahora vamos a enfocarnos en el examen final porque eso ahora es el último día me estuve comunicando con el administrativo y me comentan que tenemos hasta el domingo para completar el examen final yo voy por la por la sección del examen dicho ok ahora y todos ok dígame todos los que estamos atrasados ahorita lo que vamos a hacer es ponernos al día dígame y así que yo cuando vine a trabajar me puse a avanzar bueno le escribí a carlita por cierto para que me estuviera ayudando gracias carlita pero el detalle está de que estaba toda trabada la plataforma no se miraba bien todo y como si es flor la administrativa me escribió para decirme que tenía hasta el domingo pero pero estaba todo trabado y habían unas cosas que no me las aceptaba inclusive hasta ahorita no me las afecta ok 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 tranquilo ahorita lo vamos a ver todos lo vamos a ver juntos vamos a dígame 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 yo estoy terminando el examen y a mí me salen casi que el mismo examen del módulo anterior tómele una screenshot y me lo manda a mi whatsapp ok ahorita lo que quiero hacer es un census quiero ver a dónde vamos porque ahora nos vamos a enfocar en ponernos todos al día y levante a la mano el que ya terminó sección 1 2 3 4 y 5 levante la mano ok mauricio mario ceci carlos eduardo elizabeth carlos avilés ok los demás por dónde vamos vamos a empezar con el que va más atrasado y de ahí vamos a barrer para adelante me voy a enfocar en terminar todas las secciones el examen final ahí si no les puedo ayudar mucho yo en el sentido de las actividades porque es su examen final pero mi enfoque del día de hoy es ponernos todos al día con las secciones del 1 al 5 así que vamos a empezar con la sección que menos va avanzando vladimir no levantó la mano en qué sección va usted me quedé pica en la 3.10 de ahí para allá ya no puedo avanzar voy a avanzar creo que en las otras porque no me lo rebota ok vamos a empezar no la pude realizar ok vamos a empezar desde la 3.10 y de ahí vamos a ir barriendo para adelante alguien está más atrasado que la 3.10 alguien está más avanzada perdón más atrás de la 3.10 no ok vamos a empezar con la 3.10 solo déjenme abrirlas la plataforma dígame quiero ver quién no levantó la mano doris en cuál sección va usted y yo recién acabo ya no había conectado pero no tenía aún entonces no estaba escuchando lo que estaban diciendo ah ahorita lo que estoy haciendo es un census quiero saber por qué sección van porque nos vamos a enfocar en ponernos todos al día los que estamos aquí ahora ok que solo me falta una una parte de la 4 solo es un punto no me recuerdo cuál es y por el 5.12 en que nos quedamos allá ok en este momento los vamos a poner en parejas voy a poner a vladimir con ceci ceci yo sé que usted ya casi termina échenme la mano con vladimir vamos a trabajar doris con mario porque mario ya terminó dígame william el problema que comenta vladimir que no que no que no nos permite la respuesta yo se las coló no me actualiza ok ok bueno en este caso ahí sí yo no les puedo ayudar mucho en esa área porque como eso ya es es cuestión de la plataforma en el sistema operativo en ese caso les recomiendo que que le dijo marvin cuando le comunicó eso vladimir no yo estoy hablando con flor teacher porque fíjese que ella me está describiendo me dijo que estuvo revisando o sea me ha estado como dando ánimo pues para avanzar y luego yo vi que la plataforma toda estrabada como que como cuando su teléfono está fallando que se se mete una imagen en otra y se mira todo borroso y al final el error fue que no me agarró inclusive carlita me envió unas screenshots de sus actividades y le hacía tal cual yo sin puntos sin espacio en unas probé con espacio y hubieron sólo dos que no me agarró de la sección punto de la 3.10 de ahí las demás si me las estuvo aceptando pero de ahí ya no avancé por eso me decepcioné ok bueno vamos a ver si esa cuestión de la plataforma o si es el sistema operativo o si es el internet ahorita yo voy a abrir la plataforma y me voy a meter a la sección cual sección me dijo Vladimir 3.4 10 3.10 quiero ver cómo se me ve a mí sí puede ser pueden ser varios factores ok se ve bien quiero ver si me tiro las respuestas información desarrollar a la persona de historial de envíos ok ver la unidad del estudio ok a mí me está tirando bien ahorita ok vamos a probar ahorita y si le sigue dando problema vamos a reportarlo con Marvin yo si no no tengo mucho acceso a lo que es y si no lo que voy a hacer teacher es perdón voy a seguir avanzando no me rebota creo voy a seguir avanzando en la 4 ahorita que me va a poner con Ceci ok voy a dejar eso así ok y de allí mañana igual yo guys no crean que solo porque ahora es la última video clase que van a estar conmigo los voy a abandonar yo voy a estar de mano a mano con ustedes mañana mañana es viernes sábado y domingo ok tenemos hasta el domingo para completar el examen final así que yo voy a estar pendiente de ustedes hay veces que me mandan un mensaje pidiendo mi ayuda y yo tal vez no estoy disponible pero siempre trato de conectarme por lo menos una o dos horas en mi hora de gimnasio de 1 a 3 así que durante ese horario más que nada yo estoy aquí en la casa en mi gimnasio y tengo la plataforma abierta y los que me hacen preguntas yo estoy allí entre mi sesión ayudándoles ok así que yo voy a estar muy pendiente de eso no piensen que solo porque ahora es el último día de la video llamada no les voy a ayudar yo les voy a apoyar hasta el domingo ok gracias a más ya ser ok aquí vamos a empezar y nos vamos yo voy a estar monitoreando los grupos voy a estar entrando y saliendo entrando y saliendo para ir viendo cómo van avanzando nos fuimos una preguntita sí el lunes se iniciaría ya la otra clase o esperaríamos un poquito actualmente todavía no han dado fecha de inicio el módulo pasado creo que descansamos una semana creo sí ok son imagino que el proceso va a ser igual vamos a descansar la semana de allí tipo miércoles jueves nos van a mandar un whatsapp y un correo informándonos la fecha de inicio y se cambia de teacher o no eh pues allí si no no le puedo no le puedo decir porque como ahí el encargado de el coordinador de maestros de los grupos es Marvin ah pues mire teacher como esta es la última videollamada de verdad le agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros por ejemplo a mi persona si me ha ayudado bastante gracias Ceci agradecerle pues el tiempo y la dedicación que tiene para con nosotros gracias Ceci para mí es un gran placer me gusta este grupo porque veo que están constantes eh veo el deseo que tienen de aprender y pues para mí para un maestro en general yo creo que el el mayor gozo de del trabajo es trabajar con personas que realmente quieran estudiar y aprender para mí también ha sido un gran un gran agrado un gran gusto estar con ustedes y ojalá pueda continuar si no tal vez más adelante me vuelven a asignar este grupo verdad pero de igual manera aquí tienen un amigo tienen mi whatsapp y si ustedes necesitan mi ayuda además adelante siempre estoy a la orden bueno Vladimir ya sabe cómo soy yo tengo ya casi un año de conocerlos un dicho cool that's right así lo hacemos alright guys vamos a trabajar y bueno aquí quiero ver ese es el tres y nos vamos ok denle un clic a entrar. Eh, hola Angel, no entró a su grupo. Lidia Arevalo, ¿qué pasó? Angel, Lidia Arevalo, hola, hola, ¿me escuchan? Ah, ok, vamos a ver si la puedo volver a mandar. Ok, la voy a poner con Mario Morán en el grupo 1. Lidia Arevalo, ¿estás ahí? Lidia Arevalo, ¿estás ahí? Ok, ya se fue Lidia Arevalo, solo queda Angel. Angel la puse en el grupo 1 con Mario y William. Tiene que darle click a entrar. Ajá. En la parte de la A, B, C, D, E, U, F. Ah, pa' eso ya, ya tuve esa parte. Eh, tuve dos percances, por eso es que, y esa la he ido dejando, ya luego, a ver si cual es. Ahorita está mi máquina regresando. Veamos la 4 entonces, la 4 que. Ya le, ya le llegó al esper. Ya está en la sección 4. Sí, ya estoy en la sección 4. No, a mí mi máquina todavía no me ha llegado. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. A ver, esta sí ya. En la 4. En la 4. 4.11. 4.11. Vamos a ver, es una que dice Reading it for good luck. For good luck, sí. Ok, vamos a ver. No, pero esa... Es que de los exámenes sí todos los he realizado. Lo único que creo que la tarea era de poner como, ya hacíamos en Navidad para el fin del país, creo que así me comentaron. ¿Así bien? Ah, Reading it for good luck. ¿Verdad que sí? Ajá. Sí, era, era comentar alguna, de alguna celebración, o, 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 o lo que se hacía. ¿Cualquier celebración o de fin de año? Porque... De fin de año, más que todo. Es que el, el texto era lo que la gente hace en el fin de año en diferentes lugares. Del mundo. Ah, pues esa, esa creo que es la última. Y, y, pero me quedé con la duda con lo que dijo. O sea, cuando termina uno el examen automáticamente lo... ¿Pasa aprobación del curso o cómo? Sí. Ah, de verdad. Sí. Por favor, pero ya lo sabía. Cómo no, si ya, ya tira de un solo el, el, el certificado. Si quiere, vámonos mejor para el examen. Eh, si, realmente prefiero mejor termino esto rapidito así, poner algo para no dejarlo en blanco. Bueno. A ver. Esto lo vamos a ver, bueno, lo podemos. En El Salvador. De comida, ¿es verdad? Eh... O... Sí, ¿verdad? Es de comida. Sí, sí puede ser. El sistema de... Sí, son, son platillos que se preparan, que preparan panes con pollo, tamales, pavo, esas cosas así. Vamos a ver, 11, 5 pasadas a las 11. Ceci. Y se escribe, se escribe How. Ceci. Hola. ¿Solo usted y yo estábamos en la conferencia o hay alguien más? Yo creo que hay alguien más. ¿Se escucha como, así como la, la voz de Hotel California? Eh... Ada Ramírez. Ah, ok. Mi Ceci. Hola, mi... Sí, mis Ada, ¿qué tal? Ah, ahí está. Sweet. Sweet. Sí. Ajá. Sí, esa sí no la había podido escuchar bien. Sí, pero lo que, lo que me decís vos es cierto, o sea, como, como se queda uno, uno, uno esté, escuchando la, la, todas, para estar de un solo, a la. Le cuesta más escucharlas todas, es de verlas una por una. Sí. Pero aquí por lo menos esta, ya la, ya la, sí. No, sí, no, ella, ella no, ella no es va. Ella, we're in a sweet. We're in a sweet. Eh, qué tiene de, we're in a sweet, qué tiene de, ella es? We're in... We're in. We're in es vestir, o como vestirse, o lo que lleva uno puesto. She's wearing, wearing. A sweet, sweet es un, como un traje, algo así. Ella lleva un traje va. No, dice. No, ella no lleva. Ella lleva un traje, dice. Algo así va. Sí. La pregunta dice, is Sue wearing a blue dress? Eso es que, si preguntas. Ella es azul el vestido va. Exactamente. No, dice. No, dice. No, ese no. Ajá. Dice. No, ella no. No es. No. No, ella no. No, viste o no. O cómo? Allí solo se traduce como no. No. Ella lleva un traje. No, ella no. No, ella no va. No, she is not. Se traduce solo como no. Ajá, ella no. No, ella no. Ella lleva un traje. ¿Lo viste? Un traje, va. ¿Puede ser el navegador que usted utiliza? O sea, mi perro se tapa con las fotos de la reunión que tengo abierta. Ah, no. Ajá, sí, sí, sí. Ya ves cuando, después de darle eso, en compartir, va a quitar la foto para mostrarme cómo se ve. ¿Ya? Ok, ya, vamos a ver. Está cargando. Ahí está. Enseña el navegador, por favor. Perdón. Para ver. No, entiendo. El Google Chrome, o qué navegador. Ahí está. El Google Chrome. Ajá. Sería de ver por qué es que le está fallando. Ah. Ajá. Is Eleven of Five. ¿Ya lo vio? Sí. Ah, es que... Is Eleven of Five. Lo que pasa es que ahí se ha equivocado en uno. Ok, ¿en cuál? Ah. Sí, After Eleven. Sí, ¿verdad? Ajá. Is Five to One. Ay, estoy loca. Y tanto que costó que se fuera. Gracias. Tanto que costó que se fuera. Que se fuera. Tal vez ahora sí se va el post. O sea, que esas dos quedan juntitas. Ajá. Las dos respuestas. Ajá. Sí. Sí. Ya después de eso puede darle ahí en solicitar. ¿El certificado? Sí. Sí, eso sí lo puede hacer el módulo pasado. Ya me certifique en el módulo uno. En el módulo uno. Está bien, está bien. Sigue enviando. Ah, ¿sabe qué me falta hacer? La historia. ¿Cuál? La historia. Del evento. ¿En cuál? En el foro. Ah. Esa me falta, sí. Y ahora, ¿cómo regreso a eso? Eh. A la pantalla. ¿A dónde? Al. Al. No me sale para regresar a la pantalla. ¿Será que lo? No, no. Ahí está. Ah, lo que estábamos viendo antes. Ah, bueno. Dele ahí donde dice reuniones Zoom. Dele clic ahí a la camarita. Ajá. Le da en control de la reunión. Ajá. Dele ahí. Ajá. Y, ah, pues no, dele a la otra que aparecía. Ok. Ahí se Zoom de la nube. Ah, pues no, no le aparece. Entonces, arriba. O sea, que usted está viendo mi pantalla en este momento. Sí, sí. Ah, guau. Entonces. Entonces, ha de estar aquí. Ah, no. Arriba tiene que aparecerle algo que diga, en verdecito, que usted está presentando. Esa, eso. Ajá. Y le va a dar clic y le va a dar ahí que dejar de compartir. Aquí le doy. Voy a compartir yo para que se quite. Quiero ver. Roberto, ¿y por qué no sale su foto? No, es que yo no lo configure. ¿Y por qué no sale su video? Eh... Pudo. Ahí está, ¿eh? Ya sacó el 10. No, 15 eran, Roberto. 15, 15. Voy a ver si puedo. Ok. Y dejé de compartir. Ahora, ya estamos en la pantalla. De regreso. Sí, sí, ya vi. Ok. Ajá, Roberto, ¿por qué no usa video? Eh... No, 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 en ningún momento, no, 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 nunca puse la cámara en este caso. ¿Sabes qué? Sé que tengo compañeros de trabajo que son de Merliot y de Santa Tecla. Y en serio, de igual forma los molestan. Ah, no, no. Que son los pudientes. No, ¿cómo crees? No. En ningún momento. Sí, son los pudientes. Mire, y este, ¿y dónde trabajan? En Consulting Group. ¿Dónde trabaja? Sí, sí, trabajo. Se llama Consulting Group. Es una empresa de Costa Rica. Ah, verdad. Ajá. Sí. Terminé. Va, ya puedes ahí escoger el. el certificado mire pero yo no he hecho que vergüenza yo no he hecho la historia y ya me salió con certificado esta cosa y no tengo 100 ahí sería de preguntarle eso es chistoso es de preguntar si ya vale el certificado sin haber contestado el foro ya le voy a preguntar al mister bueno aquí está creo hello mister what's going on that's right calladito estaba oh yes hi ya terminé pero yo hice el examen del módulo anterior porque porque sé lo que me salía tómele un screenshot y me lo manda para reportárselo a marvin o mándeselo a marvin directamente se lo mande a marvin se lo manda a usted también mándemelo a mí y mándeselo a marvin porque como él es el que se encarga de la plataforma tal vez hay algo tal vez hay algún error en la inscripción a marvin no a usted no lo encontré yo estoy primero a marvin mister santos aquí me dijo roberto pero como a mí me cuesta tranquila tranquila todo lo que es fácil no siempre es bueno todo lo que brilla no siempre es oro así que si le cuesta y quiere decir que vale la pena esforzarse porque si fuera fácil todos lo pudieran y todos lo hicieran pero sigo sin hallar ¿Cuál es el número? 63085946 ese es mi whatsapp 63085946 este si si a la par a la par de le a la par de le como se llama clic derecho quiero ver algo ahí denle al administrador de tareas al administrador de tareas si teacher aquí dando nada más soporte all right all right what do you need what do you need it's good ahorita ya terminó William ya terminó el examen all right excellent ya le salió el certificado se supone que sí pero no lo he visto ahorita éxito sí vaya la primera es there t-h-e-r-e ah ok permítame ok there it's not pero contratado contratado is si usted de que yo trabajo de que trabajo ah está bien está bien está bien siempre ahí en a donde are this Peter and Kathy Cots Cots que son suerte es maybe they cut this name nini I think is ¿Dónde diría? Aquí. ¿Son estos abrigos de Peter y Katy, dice, supuestamente ahí? Sí. Una otra. A ver, ¿de Peter? Y las preguntas y las respuestas serían, no. No, they aren't. They aren't. Es serían, ¿no? De aren't. Sí. Vaya, vamos a mandarla. Madre, vas a perderse. Está bien. Vaya, vamos con la última. Ah, no, antepenúltima. Sí, pa. Ajá, la E. Es el correcto, presente, continuo para los siguientes verbos, dice. Dice, are you wearing jeans? Sí. Vamos a ver cuáles son. No hay wearing. Are you, are you? Estamos hablando de, ¿aló? Adiós? No. Tereya, are you wearing jeans? Yes. No hay mausa. Sí, sí. Yes. 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 La última, ¿verdad? La otra dice, ¿Está usando Mr. Wing corbata? Algo así, creo que significa. No, él está usando él pero es tercera persona. Sí, él está usando no, él no está usando corbata. Sería la primera. No, he is wearing Haiti. Oh, I am not wearing Noa. No, I am wearing, sería, va. Ah, no, no, sería él ahí. No, la última, sería, va. No, he is in wearing Haití, va. Sí. Bueno, entonces la otra dice are in en su wedding Sweden Sweden Yes, Serían, yes, he, no, porque son ellos. Entonces descartamos la primera. No, they are not is very hot. Ellos están usando sombreros. No, ellos, ellos no. No, esa sería la última. No, pero no ocupan el el day. Está mal escrita. Es la segunda. ¿Para qué la segunda es? Sí. No, they are not it's very hot. No, they are not, ajá. Is is it raining raining Yes, it's raining. No, it's not raining is snowing not not wind. Sí, esa es. No. La segunda. No, no, sí. Vamos a mandarla. La primera me ha dio mala. ¿Cuál puse? I know. Ahí, yo le puse no hay wearing en suit. Ah, sí. Entonces sería no hay no hay no hay no hay ¿verdad? Wearing suit. No hay wearing y en la segunda. Así era. No hay no hay wearing and suit. Sí. Acá. Voy por la última, la del reloj. Ah, sí. Eso viene que puede haber dos opciones. Dice en la instrucción observe el reloj y siga las dos posibilidades correctas. a las horas que muestra el reloj. Dice. No se ve el reloj. Ah, pero aquí está el ejemplo. Sí. La otra sería faltan serían las 7 y 40. Sería East 10 East 7 to 7. No. East 10 East 7 East 7 porque dice que son las 7 Siete y cuarenta, ¿verdad? Sí, son las seis y cuarenta. It's six y cuarenta. Y la otra es... Seis y cuarenta, no son las siete, no faltan diez para las siete. Ah, diez para las siete, entonces son las seis y cuarenta. Las seis y cuarenta, sí. Y la otra es que faltan diez. Sí, la primera es it's ten to seven, ¿verdad? Sí, que va. Son todas las que se tienen que elegir. Sí, las dos. It's six, fift, fift, tine, es cuarenta, no va. Sixty, cuarenta. Ajá. Esa sería it's fift, it's fift. No, no, es cincuenta, es cincuenta. Ah, sí, 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 ¿verdad? Sí, seis y cincuenta. Cuarenta sería la ocho, va. Sería el otro, es verdad, es verdad. Cincuenta. Ese sería un cuarto a las nueve, ¿verdad? Sí, un cuarto. Y es igual, igual. It's nine, fourteen, five. It's forty... Forti-five es la primera, ¿está bien, va? No, no. It's forty-five, no, es eight. It's eight forty-five, ¿verdad? Sí, forty-five, sí, es la otra. It's quarter to ten, no, it's quarter to nine. Sí, esas son otras, ¿verdad? La otra. Y la otra es... La son seis, cinco. It's five. It's five. Pasada. Pasada. Eléven, ¿verdad? ¿Perdón? Pasada. Ajá. Y... Son cinco, o sea, se pasan de las once. It's five after eleven. Sí. Y también... It's... It's eleven of five, no, va. Sí. It's eleven of five, sí. Las dos tan seguidas, ¿verdad? Sí. Porque... Tengo formas de escribirlos, si se fijan. Porque es lo mismo. Vale, ve, envíela. Vale, ahí ya termine. Bueno, aquí dice el siguiente, pero el siguiente ya no se me lo habilita. Ahí termine ya. No, ya no, no está ahí. Vale. Ya después, el certificado del... Vamos a empezar. Va, ese latito yo. Son, la primera. Espéreme, donde dice, where we have lots of potatoes, let's make... A son. A son. La segunda... ¿Potatos, Ceci? ¿Ah? ¿Potatos es potato? Potato, sí. Es patata. Ajá, ahí va son. Ah, la segunda no la había hecho. La segunda es Annie. Annie. La tercera es son. Son. La cuarta es... Es son. Es son. La siguiente es Annie. Annie. La que sigue es Sam. La que sigue es Annie. Sí. La que sigue es Sam. Y nos fuimos para la siguiente ronda. 4.5. Nos vamos para la 4.6. Ah, o te sigue es Sam. Espéreme, espéreme. ¿Qué estoy haciendo? Espéreme, 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 espéreme. Ey, le agrada el teacher a usted, va. Ya la vi. ¿Ah? Le agrada el teacher, ya la vi. Aquí está Cecilia Pineda. Va, 4.5. ¿Por cuánto? Ya terminamos la 4.6, la pasó. Sí, ahorita le tomé un screenshot. Vaya, la 4.7, pásala. Vamos a ver, 4.7. La 4.8, pásala y le toma un... Ahorita, de gris, de gris. Cecilia Pineda. Acá está. Ah, ya está tan larga. Ok, ¿quiere tomar screenshot? Siguiente. 4.9. Hola. Espéreme, espéreme. 4.9. Ajá, es de ordenarlas. Word, eye, snacks, eye, eat. La 4.9. Yeah. Pero miren, nos sacaron de clase. ¿Por qué? No sé. No, hoy no, ahí estábamos en la videoconferencia. Right here all day long like Cheech and Chong, long and strong to break the doll, so let's get it on. Vaya, dice el teacher. Vaya. Vamos con la 4.9. La... Ok. Vaya. Otro grupo. Puede ser, puede ser. Sí, porque cuando se salen y vuelven a ingresar, el teacher coloca de nuevo. Sí, porque yo ingresé entre, bien tarde, como las 3, como las 8 y media. Y ahorita quiere ser el teacher. Sí. Hello, hello y Sharon. ¿Estás tú solo? Ah, sí, sí, es que terminamos con Elizabeth y pues nos salimos a la principal y le damos a Ángel. Ah, ok. Lo voy a poner en la 4. Ay, no, llevan dos veces que reí mucho esa cosa. Quiero todos los momentos. No se sabe, va, que teléfonos, así, Huawei, mejor o la... No se sabe, no, 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 pues yo tengo uno de esos. ¿Cuál es el día de hoy? Un Xiaomi. Ese ni la conozco. Es que es chinito. Ah, verdad. Sí. Es que me salió algo de video. Yo tengo una duda para el teacher. Ajá. Estas grabaciones, ¿en dónde están guardadas? Es que ahí está el mero macizo. Pero no está. A ver, él quiere contestar. Hello, teacher. Hablemos inglés, ya que está el... Hello, hello. Hablemos del asteroide. Ah, no, ¿qué era? Del meteorito. Que iba a caer hoy. Me cayó, sí. No, bueno, cayó una piedra allá como... Caminaba por los chorros. No sé si cuenta. Me está cotorriendo. No, en realidad sí. No, pero cayó una piedra de la montaña. ¿Es en serio? Sí. Es noticia eso. Sí. Acá no veo noticia. Vamos a ver un meme. Sí, en realidad sí cayó. Sí cayó una roca en la calle. Como que le cayó un carro, creo. ¿Qué? No. No. Pobrecito, porque no mata a nadie. Oh. Teacher. Teacher. ¿Qué? Hola, hermanita Gladys. Hola, hermanita Gladys. Algo que le quería decir ahora, después de la iglesia. y se me escapó hoy. Dice que Alexandra me le salió por ahí un cumpleaños. Bueno, ella sabe, ¿verdad? Que ella me absorbe en el tiempo que tengo que andar ahí. Eh, eh. Me salió en su cumpleaños. 1.0. 1.3, 4. Ah, ya lo vi. ¿Cuál es? ¡Ay, Dios mío! Se salieron. Yo las estoy tostando bien, viejo, porque no las dejan bien tostaditas. ¡Uy! Estos muchachos se salieron. No quieren coquilla a mí. ¡Uy! Estos muchachos se salieron. ¡Uy! Estos muchachos se salieron. ¡Uy! Estos muchachos se salieron. ¡Oh! No, a comer, hijo. A comer. A comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Quiero una abracción. La pupusita. Te vas a comer una tubia. Hay compañeros, es mejor el vocabulario porque uno puede preguntarle, ya se puede lo que es apoyar con ella, con las palabras que uno no entiende. Sí, y también malas palabras porque ella, sí, me hace unas malas palabras ahí que también me dice, las vas a aprender también, me dice. Sí, creo que es una clase, pero creo que están en intermedio, si no mal lo recuerdo. Hello, T-Shirt. Are you ready? Yes, are you ready? All right, all right. All right, T-Shirt. Back in action. Ah, finished. All right, all right, ladies and gentlemen. It's time for us to go. Tomorrow, you can continue working on the platform. Si ya recibieron su certificado, lo pueden imprimir o lo pueden mandar en su, en su Facebook y ponerle allí. Finished module 2, English class. All right. Les vamos a estar mandando un correo o un WhatsApp para decirles cuándo iniciamos la próxima, el próximo módulo. Y si no le cae algún WhatsApp para el, digamos, lunes, martes, miércoles de la próxima semana, me pueden mandar a mí y, o a Marvin para darles las fechas. Por ahí me dicen a dónde están los churros y las sodas. Aquí. All right, guys. Ahí está, Gladys con todo. Trix, Kessy, Trix. Ah, Ceci, don't cry. Don't cry. I love you guys. Bye. Take care. See you later. Bye. Bye. Bye, teacher. Take care. See you. Bye.